Subiendo pa' abajo, bajando pa' arriba, perdiendo imperdibles que tú no querías Que a gusto en tu colchón, bañado en sudor Me encuentro a la luna que estaba dormida, estando en sonora Pregúntale al día qué vamos a hacer hoy, pa' darle color ¡Color! ¡Hey, Chipirón! Todos los días sale el sol, Chipirón Todos los días sale el sol, Chipirón Todos los días sale el sol ¡Hey, Chipirón! Todos los días sale el sol, Chipirón Todos los días sale el sol, Chipirón Todos los días sale el sol